Con la bendición de los imponentes Apus, bajo el susurro de nuestra santa tierra Pachamama, y con el imponente poder del sol y la luna, se pone en manifiesto el gran maestro Jairo. En la actualidad, estás realizando curaciones ancestrales. El conocimiento heredado de sus ancestros se pone en práctica para poder curarte y sanarte, protegerte de esas malas energías que te rodean. El gran maestro Jairo abrirá el camino para que usted alcance el éxito que siempre anheló. Para ello se realizará un proceso natural con hierbas naturales poderosas, fusionados con los secretos ancestrales. Lograremos guiarte correctamente para que le vaya bien en el amor, dinero y en la salud. Comuníquense a nuestras líneas espirituales 993-9153-50 o al 910-9357-62. El gran maestro Jairo, sanador ancestral. Ayahuasca, pachamama, ayahuasca, pachamama.